Y era desde un principio nuestra expectativa de que fuera así. Defendimos desde el momento que se nos agraviaron respecto a nuestra competencia, nosotros nos tocó defenderla. Y pasó un tiempo largo, usted recordará, para que en Jujuy se confirme, tanto desde el lado de la justicia del Superior Tribunal como del Juzgado Federal de Jujuy. Así que sentimos que tenemos razón, que la tendencia en general hasta ahora es que nosotros somos competentes y así lo sentimos. Así que nosotros venimos cumpliendo en este tiempo las pruebas pendientes de producir. Para darle continuidad, un poco se nos quedó la fiscalía en razón de que los fiscales están detrás de Pidevilleros, que se está haciendo el juicio en este momento. Pero también está la querella del lado de la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción, que creo que están preparando algún tipo de pruebas. Y también algunos imputados hoy presentaron para ponerse alguna prueba. Y nosotros estamos pendientes de que nos informen, nos terminen de informar la UIF sobre algunos detalles que había pedido en la Fiscalía de Investigación. Así que hay puntos importantes todavía a producirse y que creo que durante el tiempo que nos queda, con la expectativa de que podamos cerrar la investigación, podamos tener toda la prueba que haga falta.